Probablemente así no lo hacen los geólogos, pero... ¡Oye! La ciencia resuelve problemas ¡Ramiro! Tengo un vehículo, pero no un guía Pequeño cambio de planes Dime, ¿alguna vez has visto un volcán activo de cerca? ¡Nos vemos en la cima de la montaña! No querrás perderte esto ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Eso no es nada! ¡Sólo un pequeño temblor! La suspensión del RS-200 puede con eso sin problema ¡Oye! ¡Está saliendo mucho humo de este volcán! ¡Probablemente quieras subir pronto! ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¡Voy! Oye, Ramiro El equipo de operaciones del festival está rastreando algo de actividad por el volcán No será donde llevas a mis pilotos de superestrella, ¿verdad? ¡Está bien, Hailey! ¡Es solo una pequeña erupción! ¡Hay nada de qué preocuparse! Bueno, solo recuerda que tenemos que instalar un puesto de avanzada, ¿sí? Tampoco no es increíble El volcán nunca había estado así ¡Pero está despertando para Horizon! Cuando llegues a la cima, deberíamos hacer las pruebas y luego salir de aquí Baja está esperando Y creo que el volcán se está enojando ¡Angélica García en vivo con ustedes desde el helicóptero de Horizon Excess! ¡Así es! ¡Tenemos un helicóptero! Estamos volando alto sobre México para ver a un piloto superestrella enfrentarse a la furia de la caldera volcánica ¡No se vayan! ¡Creo que tranquila las noticias locales! ¡Estás en la tele! Se ve seguro, pero hay vapor por todas partes Parece que esta expedición va directo al cráter activo del volcán ¡Puede que esto sea la cosa más increíble de todos los tiempos! ¡Regresaremos pronto! Ramiro, ¿dijeron algo sobre los respiradores de vapor? ¡Sí! ¿Lo creas o no? Dijeron que abrirlos con un auto, por ejemplo En realidad ayuda a liberar la energía geotémica ¡Sigue así, superestrella! ¡No te dejes vencer por la gran caldera! ¡Por Horizon Excess te apoyará todo el camino! Voy subiendo al cráter, Ramiro ¡Entendido! Siéntate libre de encender el aire acondicionado ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! Hablé con Hailey y dice que tenemos algo de tiempo De hecho, hay algunas cosas que quiere que hallamos aquí arriba Por la ciencia ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia! Sí Debería haber suficiente agua para una muestra Disculpa, Pilojo ¿Te importa si nos desviamos del camino? Te juro que vi un granero o algo así por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Todo listo y en su lugar! ¡Ven por mí, ciencia! ¡Todo listo y en su lugar! ¡Todo listo y en su lugar! Te prometí que te mostraría un volcán activo de cerca Pero creo que el espectáculo se acabó Sí, basta de jugar con fuego hoy ¡Eso estuvo fuerte! Creo que el volcán piensa que ya estuvimos aquí mucho tiempo De acuerdo, vámonos Nos vemos abajo, Ramiro Menos mal que conozco el camino más rápido hacia abajo ¡No miras atrás! ¡Eso intento! ¡Bien! ¡Te enfrentaste al volcán! Ahora veamos cómo manejas una carrera real de baja ¡Vamos! Conozco un viejo circuito de baja que sería perfecto No planeaba que entráramos a una carrera tan pronto Pero aquí vamos ¡Y llegamos a la vuelta final! ¡Oh, pero qué es esto! ¿Hay nuevos pilotos en la arena? ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Allá va! ¡Y la multitud enloquece! ¡La legendaria carrera de baja! ¡Ah! ¡Aún no habíamos visto algo así! ¡Y allá van! ¡A cruzar la línea de meta! ¡Ah! ¡Horizon baja! ¡Hombro con hombro con los baja quinientos y mil! ¡Carreras cross country legendarias! ¡Esas son una vez al año! ¡Nosotros hacemos esto todos los días!